Hace muchos años venimos soñando con este momento de poder cantar Somos los celestes, somos los piratas y Córdoba sabe, somos siempre malos Barrio de doctores, somos los de Alberti, la barra más brava que supo luchar Por un cielo grande y celeste, celeste, cuando la tribuna te veo brillar Venganos, venganos, piratas queridos, venganos, venganos, vamos a ganar Piratas del este, eres un amigo, Córdoba sabe, sueña, campeón nacional Venganos, venganos, piratas queridos, venganos, venganos, vamos a ganar Piratas del este, eres un amigo, Córdoba sabe, sueña, campeón nacional Barrio de doctores, somos los de Alberti, la barra más brava que supo luchar Por un cielo grande y celeste, celeste, cuando la tribuna te veo brillar Venganos, venganos, piratas queridos, venganos, venganos, vamos a ganar Piratas del este, eres un amigo, Córdoba sabe, sueña, campeón nacional Venganos, venganos, piratas queridos, venganos, venganos, vamos a ganar Piratas del este, eres un amigo, Córdoba sabe, sueña, campeón nacional Venganos, 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 corazón Aquí está en mi sala que se quiere el campeón Venganos, 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 corazón Aquí está en mi sala que se quiere el campeón Venganos, venganos, piratas queridos, venganos, venganos, vamos a ganar Piratas del este, eres un amigo, Córdoba sabe, sueña, campeón nacional Venganos, venganos, piratas queridos, venganos, venganos, vamos a ganar Piratas del este, eres un amigo, Córdoba sabe, sueña, campeón nacional Megrano, megrano, mirando al querido, megrano, megrano, vamos a ganar Megrano excelente, pero es un amigo, todo hace sueño, campeón nacional Megrano, megrano, mirando al querido, megrano, megrano, vamos a ganar Megrano excelente, pero es un amigo, todo hace sueño, campeón nacional